Si me permiten, por este lado, estas bellísimas choristas, estas dos hermosas damas que me acompañan desde la ciudad de Medellín. Señoras y señores, un fuerte aplauso y toda la admiración. El maestro Pacho Benítez, en el piano. Ahí está ya con la roce, ahí está la vida grande. En la batería, Iván Correo. En la guitarra, Luis Nieto. Y en los sintetizadores, Luis Fernando Velázquez. Vamos a ofrecerles a ustedes un ramillete de canciones. Un ramillete de éxitos, que por el tiempo, pues, no los podíamos interpretar todos, pero los hemos hecho en un hermoso cocodrín que hemos denominado homenaje a Rafael Pérez Cotiga. Espero lo disfruten. Gracias. 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 Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a aquello con la bella broma. La broma, pobre rondo, y te mostrará la luz, que chica y loma, tú quieres que arreglar la vida. Yo que fui por venta, yo que fui tomado, yo que fui por calzón, yo que fui caravacado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi nido. Amor, amor, me encanta cuando canta, buenos días. Amor, amor, me encanta cuando canta, que ha perdido el mundo, amor, mi felicidad. Que ha ganado tu tierra, el corazón, que he encontrado también como tú. Amor, amor, que te brindas de cualquier color, tan profundo como el tiempo, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me cuentes, no me cienes, no me cienes, no me cienes, no me cienes, no me cienes. Amor, amor, me encanta cuando canta, buenos días. Amor, amor, me encanta cuando canta, buenos días. Estás olvidado, con eso me quiero yo. He desesperado, eres mi hijo, te da lo que será, que tú has ganado. Ya no ves que sin ti soy yo, te he acabado, sin carne has de vivir. He desesperado, eres mi hijo, te da lo que será, que tú has ganado. Ven, viena de ti. Ven, viena de ti. Ven, viena de ti. Ven, viena de ti. Ven, vive tiempo mucho que tú'llas, que tú no lo matarás. V-V-V-V-V-V-V-V-A-N-D-Y-G-L-A-T-Y-G-L-A-T-Y-G-L-A-T-Y-T-Y-G-L-A-T-T- Y--G-L-A-T-Y-G-L-A-T-Y-G-L-A-T-Y-G. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias.